¡Adiós! Hermoso cañacuato florecido Si pasa dile que deje la paz Por favor, envejecele el camino Que pise de tus flores al andar No quiere nada de mí Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marcharse lo sé Como buen guajiro yo Mi guantada pagaré ¡Ay, oh! Y olvidarla es imposible ¡Ay, oh! Esto para mí es terrible ¡Ay, oh! Ahora no sé Si yo lo siento ¡Ay, oh! Me voy a perder Después que tanto iba a ganar ¡Ay, oh! 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 Quizás no sepa cuánto me hace falta ¡Ay, oh! Que quiero irme volando hasta encontrarla ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! Desde que se fue No sé qué hacer No sé qué hacer Si era mi vida Voy a enloquecer Sin su querer Sin su querer No tengo vida Voy a enloquecer Sin su querer Sin su querer Mi alma delira Cuánto extraño Cuánto extraño Cuánto extraño Sus caricias Lo buena que era conmigo Siento tan vacía mi vida Sin fuerzas para seguirla Sin su amor Sin su cariño Si es que Desde que se fue No sé qué hacer No sé qué hacer Si era mi vida Voy a enloquecer Sin su querer Sin su querer No tengo vida Oye, mi amor Un oración Siento tan vacía Sin su querer Sin su querer Sin su querer Cantaré Cantaré las canciones Que el alma me pida Para hacer esa brisa Que rosa en tu cuerpo Rojas de la luz Rojas de la luz Regresa junto a mi Regresa junto a mi Una oración Siempre haré Por tu vida Besaré hasta saber Que encontraste En tu sueño Cantaré las canciones Que el alma me pida Para hacer esa brisa Que rosa en tu cuerpo Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Que el alma me pida Que el alma me pida El alma me pida Y una canción De navidad Que hoy cantaré Para que no te vayas Ya llega la navidad Y no estarás conmigo Y aunque no preguntó ¿Dónde te irás? Si alguna vez Regresarás, cariño Los arbolitos Me harán recordarte Que me muestren la luz De todito en tu vida Y en el pueblo Sabrán que no voy a olvidarte Pues verás el silencio Que habrá en tu partida Si tú te vas Las palabras de mi alma Y que salgan del alma Tendrán sentimiento Sentiré que las brisas Son fuertes y oscuras Porque ya no estarás Abrigando mi cuerpo Y en mi vida Dios no va a estar conmigo Solo he pedido Un regalo para ti Si tú no estás No tiene sentido Ya no te vayas Regresa junto a mí Una oración Siempre haré por tu vida Me saldrá Sentir que encontraste En tu sueño Cantaré las canciones Que el alma me pida Para hacer esa brisa Que rosa en tu cuerpo Aunque estemos En la hora de tu alma Légale hasta mi vida Y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo Porque ahora te marchas Mientras yo solo sueño En hacer tristensiones No te vayas No te vayas